¿Por qué le quieren restringir la entrada a la hinchada del Atlético Bucaramanga? La primera final del fútbol colombiano dejó un sinnúmero de emociones en el aire. El Bucaramanga y sus hinchas están felices por la victoria y se ilusionan por su primer título. Sin embargo, la emoción generó que los aficionados ingresaran al campo de juego del estadio Alfonso López, lo que causó un gran disgusto por parte de Santa Fe. El presidente del equipo cardenal, Eduardo Méndez, le dijo a El Tiempo que los directivos de Santa Fe fueron maltratados y golpeados por la logística de la capital santandereana. Por ello, anunció la decisión de no permitir el ingreso de hinchas visitantes en Bogotá. Méndez dijo lo siguiente. Al final del partido, como todos vieron, se invadió la cancha y la gente de logística se portó mal y nos agredieron a varios de Santa Fe. A los directivos especialmente nos agredieron con empujones y nos agarraron a pata. La decisión del directivo ha generado una oleada de críticas entre los aficionados del fútbol colombiano. En redes sociales han sacado a relucir que Méndez estaría incumpliendo con el acuerdo previo al que habían llegado dirigentes y autoridades locales. Sobre el partido que jugarán Santa Fe y el Atlético Bucaramanga en El Campín, ¿los hinchas de Leopardo deben o no deben asistir? Leemos sus comentarios. Para seguir el resultado final de esta Liga Bet Play, recuerde seguir nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Somosultimahoracol.com ¡Gracias!